Ponchala entonces a Day si vas a hablar de esto, porque yo tengo que hablar de otra cosa que tiene que ver con lo que pasó con los alzamentos de Dalia. Vamos a hablar de este incidente vial en camino del Buen Aire, a la altura de Gorriti, que fue fatal, con un resultado fatal. Vemos las imágenes que son, es importante repasarlo porque incluso hace a la educación vial. El conductor que provoca este incidente de vial estaba alcoholizado, casi dos gramos por litro de alcohol en sangre. Es muy grave, no puede estar circulando con esa cantidad, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde la tolerancia es cero. Lo cierto es que este hombre hace una mala maniobra, termina impactando con un motociclista que lamentablemente pierde la vida cuando cruza hacia el otro sentido del camino del Buen Aire y es atropellado por otro vehículo. Así que atención, seguramente van a estar las reparaciones a la altura de Gorriti del camino del Buen Aire con alguna reducción de la calzada. Pero es impactante este video que se registró en las últimas horas en camino del Buen Aire. Gracias por ver el video. Veíamos las imágenes recién, un hombre borracho, con alcohol en sangre, mata, choca contra una moto y mata al motociclista. Esta es la imagen, ¿no? Esta es la imagen. Es verdaderamente impactante y termina golpeando al motociclista con otros autos que venían de la mano contraria. Vamos a saludar a Rodrigo Tripolone, que es el abogado de este conductor, este conductor borracho que ayer protagonizó este accidente mortal ahí en el camino del Buen Aire. Doctor, aquí estamos Roxy Vázquez, Day Lombardi y Sergio Lapegue, los saludamos. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿qué explicación puede dar de esto, no? Bien, yo lo único que puedo decirle hasta el momento es que fui al lugar, me entrevisté con el fiscal, no pude hablar todavía con la persona que me he defendido. A las 10 de la mañana se le va a tomar la declaración indagatoria y voy a poder tomar contacto con él para que me explique qué fue lo que sucedió según su versión, por supuesto. ¿Pero usted sabe de dónde venía él? Sí, él venía de trabajar de su taller, es un mecánico bastante conocido de la localidad de Urlinga. La verdad es que esto no tengo mayores precisiones, porque él salió de trabajar y fue cuando le ocurre esta situación tan lamentable. Claro, pero pregunto, ¿estaba trabajando o estaba con algún...? ¿Usted tiene algún dato que estaba trabajando con certeza? Porque estaba, según los datos que da la policía, tenía alcohol en sangre y una cantidad notoria. Bueno, diga, la realidad es que mayores precisiones se las voy a poder dar en un par de horas. Hoy lo que tengo es que él salió de trabajar, hablé con la familia, hablé con el fiscal y a las 10 de la mañana tenemos la declaración indagatoria y en ese momento podré ampliarle realmente qué fue lo que sucedió. ¿Cuál es la acusación que recae sobre su cliente, teniendo en cuenta las primeras informaciones? Sí, hasta ahora está detenido por homicidio culposo. O sea que usted hoy mismo va a pedir la escarcelación. Sí, hoy mismo, hoy mismo. ¿Cree que después lo tiene que escarcelar? Sí, 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 va. Pero bueno, mayores precisiones se las voy a poder dar hoy a las 10 de la mañana. Doctor, ¿usted qué sabe de este hombre? ¿Lo está defendiendo? Con lo cual me imagino que sabe algo de él, cómo es su vida. Sí, conozco a la familia, soy amigo, muy amigo de la familia, por eso es que tomé la defensa. ¿Y él trabaja? ¿Iba solo en el auto? Iba solo en el auto y salía de trabajar. Pero les pido, por favor, que entiendan que recién voy a poder darle más precisiones a partir de que le tomen la indagatoria y pueda hablar primeramente con él. Bueno, le agradecemos este contacto, entonces. Volvemos a hablar después de dos o tres horitas. Hasta luego. Bueno. Va a pedir la escarcelación. Claro, pero él no sabe nada, aparte. Toma la... Claro. Él no sabe cómo defender porque no sabe qué es lo que pasó. Porque no vio el expediente. Tampoco vio el expediente y tampoco habló con él. Cuando vos ves el expediente, primero ves el expediente, cuando ves el expediente, ves las pruebas que hay. Si hay algún peritaje, le hicieron dosaje, no le hicieron, entonces en base a eso armás la defensa. Bueno, pero según Day, vos tenías el dato de que le habían hecho el dosaje, ¿no? Sí, exactamente. Pero no, no había resultado. Claro, pero tiene que ver justamente la prueba directamente. ¿Cuánto dio? 1,97 gramos de alcohol en sangre. Sí, casi. La imagen es... No, las imágenes son terribles. Sí, sí, sí. No hay mucho lugar. En el camino, ahí en el camino, bueno, hay cero. Sí, sí, porque es provincia de Buenos Aires. Es provincia, es cero. Es cero. Acá en Capital es 0,5. Exactamente. Habría que ver... Es un homicidio culposo, pero agravado por el resultado, porque él es un resultado muerte. Claro. Y además, cuando vos conducís alcoholizados o efectos de las drogas, la pena es más alta. Ah, mirá. Claro. Hay un agravante. ¿Y le pueden dar el escarcelamiento, digamos, teniendo en cuenta que...? Ahora estoy hablando... Creo que tenés un mínimo de tres años, no recuerdo ahora exactamente, pero... Sí. En Argentina, escarcelan siempre. Hasta los homicidios se escarcelan. Llegan libres al juicio. Claro. Otra de las cosas que puede haber pasado, digamos, algún desperfecto mecánico, estoy pensando yo. Pero fíjate el sobrepaso que hace. Pero él toca, lo toca al otro. Exactamente. Sí, sí, le calculó mal. Hace un sobrepaso que le calculó mal, evidentemente... O no vio, o no lo vio, se quedó dormido, nada a ver, viste. Es tremendo. Pero primero choca con otra camioneta, como que... Claro. Intenta hacer un sobrepaso. Claro. Pega justo a la parte trasera del vehículo que quería sobrepasar, eso lo destabiliza. Tengamos en cuenta la velocidad en la que estaban circulando. Imaginate los que vienen de enfrente. ¿Sabes que el otro día iba por la Panamericana? También decía... Mi mujer me dijo, no vayas por... Yo siempre voy por el costado donde está el guardrail. Con esa imagen, ¿te acordás la del camión que se pasa para el otro lado con el acoplado? Sí, un poquito. Me dijo, no, vayamos por el medio. O sea, ya no sabés ni por dónde ir. Es que en principio ese costado, el más rápido, es el más seguro. Claro. Porque tenés... De un lado no tenés auto. Pero en Argentina cruzan, vuelan, viste, para el otro lado. Por eso además incluso lo que aconsejamos y lo que indican los expertos en cuanto a la circulación en vías rápidas, sobre todo en el carril rápido, en el extremo, es que sea carril de sobrepaso. Ese carril tiene que estar habilitado, tiene que estar liberado justamente para los sobrepasos, para facilitar los sobrepasos. Y no pasan estas cosas. Son maniobras peligrosas los sobrepasos. Que tienen que estar señalizadas, tiene que estar... Es una decisión que es muy importante a la hora de circular. Parece algo tan simple, pero fíjate que las consecuencias pueden ser muy graves. Muy graves y sobre todo en vías rápidas. También habría que monitorear, habría que ver si este conductor ya tenía algún tipo de conducta... O antecedentes, claro. Exactamente, pero a la hora, en este momento, a la hora de circular en el camino del buen aire, se presentaba algún tipo de actitud temeraria o algún tipo... Exactamente, porque... ¿A qué hora fue esto? El resultado es terrible. El resultado es tremendo. El resultado es terrible, pero pareciera que no hay una intención. Es tremendo. O sea, no hay intención de matar, no es doloso. No, por supuesto, por supuesto. No estoy hablando de intenciones, pero no es doloso. Estoy hablando de... Pero es por si vos te subís a un volante borracho, no es doloso. Bueno, no, está previsto en el Código Penal como... No te podés imaginar la situación de poder matar a alguien porque estás borracho. Está previsto, si vos conducís bajo efectos de alcohol o droga, está previsto en el Código Penal como un culposo agravado. Claro. Es decir, con una pena mayor y cuando se produce el resultado muerte. ¿Y por qué no es doloso? ¿Cómo? ¿Por qué no es doloso? ¿Por qué no se considera? No, porque doloso es cuando vos tenés intención de matar o te representás el resultado. Si vos vas a 300 kilómetros en una ruta, 200 kilómetros en una ruta donde hay demasiado tránsito, hay gente cruzando... Sí. ...o en una calle, por ejemplo, en una esquina, 200 por hora, vos te representás el resultado de matar y ahí el fiscal va a decir... Bueno, sí, construyo la figura de que pudo haber sido un dolo eventual. ¿Te podés representar también? No. Por eso también son importantes las cámaras de seguridad de las autopistas. El resultado es terrible. Porque pueden observar si tiene algún tipo de conducta que llama la atención, como por ejemplo manejar de manera irresponsable, zigzagueante o actitud temeraria a la hora de conducir. Es decir, que un móvil pueda acercarse y pueda justamente tratar de contener esta situación para evitar este tipo de desenlaces trágicos. Y además de ahí, de alguna manera, que haya registro, ¿no?, en los conductores. Estoy hablando por ahí de una situación ideal, pero que haya registro de las personas que tienen, que fueron detenidas con alcohol y demás, como para tener antecedentes, una historial. Pero incluso lo estábamos hablando la semana pasada con los resultados de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que advierte la cantidad de víctimas fatales en incidentes viales. Y más de la mitad, incluso, están involucrados motociclistas y el alcohol. Esto fue ayer por la tarde. Primeras horas de la tarde. Porque venir tan borracho a esa hora de la tarde y estar laburando es raro. Sí, fue la primera hora de la tarde. Esto merece una seria investigación judicial. Pero también, ¿sabés qué? También, más allá de las investigaciones, educación vial. Bueno, claro. Todos sabemos las consecuencias, qué no tenemos que hacer a la hora de justamente sentarnos a un vehículo. Es terrible. El ingerir alcohol, subirse, exactamente, los riesgos. Hay que realmente profundizar, es necesario, tiene que ser casi una cuestión de Estado, la seguridad vial. Sí, sí, sí. Desde las escuelas, que estén todos los actores. Tiene que ser una cuestión de Estado. Tiene que ser una cuestión de Estado. Sí, y más rígido, ¿no? Todo. Exactamente. Pero vos vas a cualquier lado, en cualquier autopista del mundo, ninguno hace así. Vos viste que van todos unos detrás de otros, que es un aburrimiento. Tampoco en las calles. Tampoco en las calles. Pero nosotros acá en las calles manejamos así, haciendo zigzag. Sí, pero vos vas a... Terrible. Cuando te dice pare, tenés que frenar. Tenés que frenar. Andá a otro país no frenando cuando tenés que frenar. Te meten la multa enseguida, aparece una policía. Pero bueno, vamos a seguir con este tema en un ratito.